Sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Que arrebató, quiero comerte Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Arrebató, quiero comerte Sexo quiero tener Contigo quiero aprender Por si preguntan Contigo siempre lo que con nadie nunca Pa' qué la pieza pa' ponernos chiles ¿Por qué será que no me canso de ti? Te quiero cada segundo Como Dios te traba el mundo Y que sea nuestro secreto Que a tu amiga le van a dar ganas Si le cuentas cómo te lo meto Si hasta yo me pongo malo cada vez que te imagino Sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Que arrebató, quiero comerte Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Arrebató, quiero comerte Lenita Vardes, baby Lenita Vardes, baby Anonymo Anonymo J. Willis Anonymo Lenita Vardes, baby Break it up Can't sweat No Jackson Investko Y Tietchan Vardes, baby Paco Cajito